Pues mira, te voy a contar rápidamente, puse un tweet en Twitter obviamente, así que síganme en Twitter, creé una encuesta que quería hacer una serie en plan películas, en plan yo hablando, no comentando en plan profundo de qué me pareció, sino simplemente haciendo lo que hago con películas y pues no sé, yo vi los votos ahí, por lo menos hasta donde veo va ganando que sí, quieren que lo haga, así que espero que lo apoyen, los que han votado que sí y todos espero que lo apoyen, o sea no jodas, es algo que no es GD, o sea no me jodas. Pero bueno, la cosa no es eso, yo espero nada más simplemente que lo apoyen, una nueva serie en el canal, no es GD obviamente, así que nada, vamos con el vídeo. Pues mira, resulta que el otro día fui al cine, ¿vale? y vi una película, no obviamente, voy al cine y voy a ver una película, no voy a ir para yo qué sé, ir al baño, no sé, bueno si puedes pero ya ya me entienden. La cosa es que el día de hoy, pues como dije, esto es una nueva serie, pues vamos a hablar de una película, ¿no? la cual se llama Rampage, ¿vale? Pues toda esta mierda empieza en el espacio espacial, claro que sí, grande, con una chica que esta, ¿no? una chica que está ahí como que intentando salir de la nave, ¿no? Porque hay una rata gigante en la nave y toda esa mierda, ¿no? ¿La chica logra escapar? Pues no. La nave explota y ella muere, pero los restos de su investigación, por así decirlo, se esparcen por toda la tierra y solo encuentran un lobito, un cocodrilo y este mono. Y este es su dueño, sí, este pelón, cabeza de nepe, cabeza de dedo, cabeza de micrófono, cabeza de rodilla, etc, etc, etc. La wea es que el monito, el lobo y el cocodrilo se infectan de un tipo de pedo, ¿no? de un tipo de droga, ¿no? que sale de los contenedores estos y, ¿sabes? o sea, se lo comienzan a fumar, ¿no? Y las comienza a crecer el pene, ¿vale? Digo, a ver, comienzan a crecer de tamaño, ¿no? y ahí es donde empieza lo bueno. El gorila pendejo, el lobo y el cocodrilo empiezan a crecer, 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 crecer y crecer. Y en Chicago, Miami, no sé, la verdad, no lo sé, no me lo pregunten, hacen una torre, ¿no? ¿Qué hace esta torre? Pues lo que hace es llamar al gorila, al lobito y al cocodrilo hacia esa torre para así poder, pues, matarlos, ¿no jodas? O sea, son putos monos gigantes que no van a parar de crecer. Yo creo que los deberían de matar, no sé. Y en la ciudad empieza el salseo. Los tres animales a su padre comienzan a destruir toda la puta ciudad, ¿vale? Todo, 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 todo. Y el dueño del simio, ¿vale? Así es, el pelado, otra vez el pelado. Lo intentan como que detener, ¿no? Pero obviamente no puede, o sea, no me jodas, es un puto mono blanco gigante de 5 metros, o sea, no me... La cosa es que el mono, el lobo y el cocodrilo destruyen la torre de los que... o sea, de los que estaba jodiendo. Y ya que no tenían nada más que hacer, pues, se comienzan a matar, ¿no? Claro que sí, se comienzan a matar entre ellos, ¿no? Así que es cuando, ahí es cuando el mono y el lobo comienzan a darse de putazos, a sacarse la verga y a meterse. Y se mete el cocodrilo, le muerde la cabeza al puto lobo, se le arranca, la escupe, la vomita, la caga, la rejurgita. Y después se mete el mono y le mete un palazo en toda la cara y le mete a comer... Le comienza a dar putazos en toda la puta cara, en todo el puto cuerpo. Ahí le comienza a dar nueve puñetazos ahí, cabrón. Y le mete misiles al cocodrilo, ¿no? Para ayudar al puto simio, al puto gorila, al puto mono. No sé qué es esto, es un simio, ¿no? Porque los simios no tienen cola, creo. I don't know. Luego viene el puto mono blanco por atrás, da un puto salto, agarra un puto palo de... No sé dónde lo sacó, pero tiene un palo el puto, ¿vale? Y ¡PUM! Le mete un puto... Le mete el puto palo en el puto ojo y le comienza ahí a... A partir, ¿no? A metérselo hasta el fondo, hasta la tráquea, todo, 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 todo. Y ¿qué creen? Pues mata al cocodrilo, ¿vale? El mono también muere. El mono también muere porque estaba cansado, estaba herido, ¿no? A no ser... Bueno, eso parecía. A ver, el puto calvo ya estaba llorando y todas las mierdas. Y el mono se levanta, ¿no? Y lo comienza a joder, ¿vale? La wea es que ganó el monito y el pelón le busca un nuevo hogar a su amigo, el mono pajero. Fin. Eh, eh, eh. Ahí no acaba la cosa, ¿vale? Si te ha gustado esta wea... A ver, es la primera vez que hago esto, no comento. Si se hago asombrado a comentar, GD, no me presionen si lo ha hecho mal aquí, ¿eh? Pero nada, yo espero que les haya gustado. La verdad, no tengo mucho más que decir. Ya lo dije todo al inicio, que si es una nueva serie, que ustedes la pidieron. O sea, bueno, yo la quise, pero ya me saben. Un like y una suscripción se agradece. Y nos vemos muy pronto con un directo o video. Venga, bye.